Al transitar por las calles del país, parece que se ha vuelto normal ver la forma peligrosa en la que manejan muchos motociclistas. En muchas ocasiones, este tipo de conductas termina en un accidente de tránsito. Según cifras oficiales, en lo que va del año ya se contabilizan 1.154 percances viales, un aumento del 13% comparado con los 1.013 del 2017. En gran parte, los automovilistas responsabilizan a los motociclistas. Se tiran a la izquierda, uno se no puede ver, no tienen encendidos los focos. En medio de uno, prácticamente las dos vías. Aunque no todo es en su contra, también los automovilistas violentan el reglamento de tránsito, circulando en sentido contrario, cruzando la doble línea María o el semáforo en rojo. Estas acciones constituyen riesgo para los motociclistas, sostienen. El que anda en vehículo frena inesperadamente y el de la moto igual, pero cae. El semáforo, por ejemplo, siempre se lo pasan en rojo. Las estadísticas son la prueba. Debido a los accidentes viales, en lo que va del año ya murieron 193 motociclistas, un 40% más con respecto al año anterior. No siempre un casco es garantía para salvaguardar sus vidas, advierte la policía de tránsito. El automovilista en moto, él anda zigzagueando, se mete por el lado izquierdo, por el lado derecho de los conductores. Que si ambos respetáramos la ley de tránsito, pues tuviéramos menos accidentes de tránsito y por supuesto que menos personas fallecidas y menos personas lesionadas. Las autoridades hacen el esfuerzo imponiendo multas a quienes quebrantan la normativa, pero quienes pueden reducir estas cifras son los mismos conductores, cambiando su cultura vial, sostienen las autoridades. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.